Seguidores de Wallang Noticias, buen día. Estamos en la clínica Mundo Animal. Vamos a conversar un poquito con el doctor Luis Díaz, el es médico veterinario. Nos puede dar unos tips, unos consejos para poder mejorar el comportamiento de nuestra mascota. Doctor Luis, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, quisiéramos saber qué podemos hacer nosotros como dueños para que nuestros perros tengan un comportamiento amigable con las demás personas, que no son de su entorno. Bueno, en realidad el perro, así como se crían los hijos, hay que criar a los perros. Es muy probable que desde temprana edad puedas ver a un animal que tiene el temperamento un poco fuerte y que podría eventualmente transformarse un animal alfa cuando está con otros animales, con otros perros, y que ese animal podría eventualmente también ser un perro de carácter ciertamente irritable y luego agresivo hacia las personas. Detectando esta condición es importante ayudarle que el perrito pueda ser criado de la mejor manera. Una de ellas, que tenga los espacios adecuados donde pueda desarrollarse. Segundo, que no tenga mucho la influencia de las personas, en este caso los niños o personas adultas incluso, que a veces suelen agredir, molestar, jalarle las orejas, meterle los dedos en los ojos, jalarle la cola. Eso podría, ante un animal irritable, convertirlo en un animal agresivo. Podemos relacionar el tema de la raza, de repente, con los comportamientos, con los temperamentos agresivos que usted nos indica. ¿Esto es un factor, un índice? Fíjese, por ejemplo, en Estados Unidos la mayor cantidad de animales que agreden a los niños son los labradores. Y el labrador es considerado uno de los perros más buenos, más dulces, más juguetones, que puede ser súper hiperactivo, pero es recontra bueno con las personas. Sin embargo, comportamientos de niños que suelen ser niños que fastidian al perrito, finalmente convierten al perro labrador en un agresor, digamos, en esa circunstancia. Depende de cómo las personas tratemos a los animales, que no los molestemos. Definitivamente. De ahí ya vienen los tabúes. Y bueno, en parte con mucha razón y en parte con cierta razón. Hay un conjunto de razas consideradas en la ley de tendencia responsable de mascotas, donde ubica un conjunto de animales, de razas, que son potencialmente de riesgo por su agresividad. Hay varias razas. Y ahí aparece la figura del famoso pitbull. Es cierto que el pitbull, como raza, todavía no se ha establecido con certeza los parámetros. Es una línea que todavía no está considerada raza, pero en todo caso podríamos decir que es una de las razas que se consideran impredecibles. O sea, no sabemos en qué momento va a reaccionar. Pero todo el componente, el afín de todo esto, es la buena crianza. Esto de no estar molestándole, de tener los animales cada uno en su espacio y que definitivamente darle cariño. O sea, respetar al animal como si se tratase de una persona a la cual tú molestas y obviamente va a reaccionar mal. Entonces, doctor, queremos que usted nos dé así un consejo preciso para decirle a las personas que tienen animales, que tienen perritos, cómo pueden evitar ellos que ataquen a otras personas de su entorno o personas desconocidas. Tenemos que aprender a interpretar, hay códigos, el perro tiene códigos. Por ejemplo, un perro que tú te le acercas y está gruñendo, hay que entender, bueno, en el caso de los adultos entendemos que a ese perro no te le puedes seguir acercando, pero un niño no lo va a entender. Entonces, tenemos que ir enseñando esos códigos. Un perro que tiene una postura en alerta es un animal que podría evidentemente reaccionar de manera agresiva. Si nosotros aprendiéramos a entender los signos de alerta para poder evitar las desgracias, yo creo que podríamos evitar este tipo de situaciones que son definitivamente preocupantes. ¿Qué podemos hacer con un perro que ha atacado? ¿Cuál es el tratamiento post al ataque? Bueno, entendamos que un ataque de un animal hacia una persona o niño es un tema ya de salud pública, ¿cierto? Eso ya empieza a preocupar a la comunidad, empieza a preocupar a todas las instituciones involucradas en temas de salud pública. Lo que debería hacerse es inmediatamente llevarle al niño a la posta o al hospital. El médico probablemente va a asumir el protocolo que se hace para estas lesiones y al animalito ponerlo a buen recaudo. El animal nunca debe, en esas circunstancias, nunca deberíamos generarle algún procedimiento médico o nada. Y peor, pensar en la eutanasia. Ese animalito tiene que estar en observación durante un periodo de 10 días y bueno, ir pensando en de repente, lo prudente es sacarlo de la casa. Si ya mordió a alguien, tenerlo en recaudo, buscarle a otra persona o al campo que se vaya, siempre viendo la posibilidad que no vaya a agredir a otras personas. Muy bien, doctor, muchas gracias. Entonces, esos son los consejos del médico veterinario Luis Díaz, director de la clínica veterinaria Mundo Animal. Esperemos que sean de buen uso para todos los que tenemos mascotas en casa.